Pues hoy invitamos a un colectivo sobradamente conocido aquí en Puente Genil y su comarca. Hablamos del colectivo de la entidad DisGenil, esta entidad que engloba a la asociación de padres y tutores de personas con discapacidad. Di Genil lleva trabajando desde hace 17 años en Puente Genil y para su comarca para todas las personas que presentan una discapacidad. Un colectivo que ha trabajado y sigue trabajando duro día a día con mucha constancia y tesón a lo largo de todo este tiempo. Hay un equipo de personas que están ahí detrás y que hoy queremos, por un lado, visibilizar la labor que vienen desarrollando para mejorar la calidad de vida de estas personas y, cómo no, también ese trabajo que se viene desarrollando en sus distintos centros. Para eso nosotros hemos invitado a su presidenta, Alicia Duclos. ¿Qué tal? Muy buena. Hola, buenos días. Bienvenida a Solo Puente Genil y gracias por atendernos. Alicia, Di Genil, una asociación de un largo recorrido, se crea en el año 2004, 17 años como tal. Di Genil, aunque previamente ya habíais dado algunos pasos a las personas que estabais implicadas en esta labor. Nos gustaría conocer cuál es la situación actual de este colectivo. Pues mira, hemos ido a lo largo de estos 17 años, yo creo que lo más importante que se ha cambiado en cuanto a la visión de lo que son las personas con algún tipo de discapacidad es pasar de ser atendidas, guardadas, a ser valoradas y tener una perspectiva de futuro. Ese es la mayor, yo creo que es el mayor paso. No solo nosotros como Di Genil, sino la sociedad en sí, todas las entidades, todos los que trabajamos con personas con discapacidad, lo que hemos hecho es cambiar el que tú cuidas de una persona sin perspectiva de futuro, sin darle posibilidad de desarrollo, sin darle los medios que necesitan, a pensar que tienes que trabajar centrado en la persona y sus necesidades. Ahí es donde se da un paso gigantesco en lo que es atención a personas con discapacidad. Y es lo que nosotros hemos intentado hacer en estos 17 años. O sea, hemos pasado de ser cuidadores, una entidad cuidadora, a ser una entidad que busca el desarrollo de las personas en todos los ámbitos de su vida. Por eso es importante el que cada entidad tenga una misión, una visión y unos valores. La misión nuestra es poner en la mano, en el día a día de las personas con discapacidad de su familia, todas las posibilidades de desarrollo. La visión es ver a esa persona en lo que es, no en lo que le falta, sino en lo que tiene. Y los valores son unos valores éticos que te hacen, que a las personas los tienes que valorar con respeto como persona, no como discapacitado, sino como persona con algún tipo de discapacidad, que al final de cuentas todos tenemos un tipo de discapacidad. ¿Se ha avanzado mucho a lo largo de estos 17 años en esa misión que os marcasteis? Sí, muchísimo. Primeramente, el personal se ha ido profesionalizando, pidiendo que se tuvieran la formación para lo que tenían que trabajar, para lo que tenían que dar. Y contamos con una plantilla de profesionales muy buena, que está implicada en el desarrollo de las personas. Luego también otra cosa muy importante es que la sociedad ha empezado a mirar, o sea, las personas con discapacidad han dejado de ser invisibles en algún aspecto para poder visibilizarlos en los entornos donde cada uno se mueve. Es más fácil visibilizar ahora que hace 17 años. Y luego también otra cosa muy importante es que se tiende a la normalización, aunque no se haya conseguido todavía, porque normalizar la vida de una persona significa dejar que se desarrolle en el entorno donde está con lo que es. Entonces tú normalizas situaciones. No es lo normal, es que tú vayas con tu hijo a los sitios donde normalmente vas, al bar, al otro sitio. Entonces visibilizas y normalizas cuando introduces a la persona en su ámbito natural. Alicia, para canalizar esta atención, llevar a cabo todos esos recursos de labor que venís desarrollando, se hace desde diferentes centros que engloban a la entidad de GENIL. Me gustaría que los enumerara. Vamos a hablar hoy precisamente de uno de ellos, de lo que es el centro de atención temprana, donde yo considero que es la puerta de entrada para la detección precoz de esa necesidad especial que necesita esa persona actualmente o en un futuro. Sí, pero nosotros empezamos con actividades de apoyo, porque era lo único que podíamos hacer. Después entramos en centro ocupacional y unidad de día, que ya estaba montada por otra entidad. Lo que hicimos unirnos con ellos, era GENIL y a la par, y salió DIGENIL. Eso hace 17 años que empezamos a funcionar. Entonces empezamos con unidad de día, con terapia ocupacional y unidad de día. Nosotros todos teníamos ya los hijos en una etapa casi de centro ocupacional, casi de unidad de día, porque estaban terminando la escolarización. A los 21 años termina la escolarización, nuestros hijos no tienen posibilidad de estar más tiempo y entonces al acabar la escolarización la oportunidad que tienen es centro ocupacional, no hay otra. Pero pensábamos que donde había que empezar era en atención temprana, porque nosotros habíamos tenido que ir a Córdoba, ir a Lucena, nos habíamos trasladado y hemos tenido muchos problemas para tener una atención. Entonces no era atención temprana, no se llamaba atención temprana. Y pensábamos que teníamos que dar la oportunidad de tener en el pueblo el principio de la cadena, que es la atención temprana. Si tú trabajas desde pequeño, detectas, hay personas que tienen simplemente una dislexia, una dislalia, una necesidad transitoria, que son tres meses, que son cuatro meses de tratamiento, pero las personas que tienen más necesidad tienen la posibilidad de tener desde que se detecta ya una terapia, un apoyo permanente y además muy importante es que estén en contacto con el colegio y con la familia. No solo que tú vayas y des una terapia, sino que esa terapia tú la expliques a la familia, que a la familia le des contenido, le des recursos, porque el niño pasa en la terapia una hora, pero luego con la familia el resto del día. Tú tienes que formar a la familia para que ellos sean otro apoyo en el entorno familiar. Y en el colegio, porque en el colegio el niño se desarrolla en un ambiente totalmente distinto, tanto a la casa como a la terapia. Si estamos hartos de cuando vamos al colegio que la señora nos diga su niño se porta estupendamente y en tu casa es un rayo, porque ellos saben dónde pueden actuar de distintas maneras. Entonces es muy importante que desde el centro de atención temprana se esté en contacto con el colegio y con la familia. Muy bien. Desde esa área de atención temprana, como ya te comentaba y como yo considero la puerta de entrada para la dirección precoz de alguna necesidad que necesita esa persona, ese niño, porque hablamos en este caso de menores. Claro, de cero a seis años. Es el tramo de edad que se atiende. Cuando a una familia se le comunica bien a través del ámbito educativo, el ámbito sanitario que se prevé o se detecta, es conveniente que se le haga una evaluación, porque parece ser que hay algo ahí. Para eso está este tipo de recursos, para eso está el ámbito sanitario, en el ámbito educativo. Cuando a esa familia se le comunica esta noticia, si se ha conseguido a lo largo de todos estos años cambiar esa reacción de esa familia, cuando se puede encontrar con este tipo de casos, con esta situación, ¿se está normalizando? No, verás, es que ese jarro de aguafielos recibe de todas las maneras. No hay manera de quitártelo, porque tú esperas que tu hijo tenga unas capacidades y encuentras que tiene dificultades para conseguir esas capacidades. En el tiempo y forma que marcan los cánones del desarrollo infantil. O sea, y mucho más si tienes otro hijo que se ha desarrollado normalmente, cuando te llega a un segundo y tiene una dificultad, lo que se puede conseguir teniendo unos profesionales que te ayuden es que te puedas secar, que tú tengas unos recursos a los que acudir, que te quiten la angustia, porque resulta que te dan pautas para seguir en las que tú vas a ver que tu hijo tiene un desarrollo a lo mejor más lento, a lo mejor con una dificultad temporal, porque todos no tienen discapacidad los que acuden a atención temprana. Se detectan problemas de desarrollo, por ejemplo, los niños prematuros acuden todos, porque se supone que al ser prematuros van a tener una necesidad de apoyo en un tiempo determinado y no tienen por qué tener una discapacidad. Entonces, primero, la angustia de que tú ya piensas que va a tener algo para toda la vida, el profesional te dice, no, esto puede ser, no puede ser. Y cuando es, tienes unos apoyos que en otros momentos no lo había. Te dan un camino a seguir, te dan unas pautas, te trabajan contigo para quitarte esa angustia, porque con la angustia no se va a ningún sitio. O sea, tu hijo necesita verte a ti tranquila, a tu marido, a su hermano, a su abuelo, a todo el entorno familiar y que él es uno más de ese entorno. Porque en cuanto tú lo separes del entorno, lo aísla, crece mucho más todo el problema que pueda tener. Para el mantenimiento de este servicio, de esta atención, mejor dicho, de todos estos recursos, es importante esa financiación, el sostén. Este año, bueno, pues, hay una merma en cuanto a esa ayuda pública por parte de la Administración de la Junta de Andalucía. Verás, no es que este año haya una merma. Es que este año, nosotros llevamos desde 2012, que no ha habido subida, en cuanto a lo que son los conciertos de unidad de día con terapia ocupacional y unidad de día. Esto depende de igualdad y que es distinto de la atención temprana que depende de salud. Entonces son dos relaciones distintas con dos consejerías distintas. En atención temprana se acaba de firmar ahora un concierto de dos años, que ya teníamos firmado uno anteriormente, pero no se renuevan, sino que se hacen nuevos conciertos. Este se supone que tenía que haberse firmado en marzo del año pasado. Con la pandemia hemos pasado un año sin firmarlo, con lo cual ha sido una merma económica, porque atendíamos a 94 niños, pero teníamos el concierto de 75, que era lo que nos pagaban. Y además el precio del convenio anterior, del concierto anterior, estaba por debajo de lo que realmente valía. Y al firmar este año se ponía el precio, subía un poquito el precio y reconocía a los niños que atendíamos realmente. Con lo cual hemos tenido la merma de tener un precio por debajo de y pagarnos menos de los que atendíamos. Eso nos ha supuesto a nosotros económicamente una pérdida. Hay un déficit. Claro, en atención temprana hablamos, estamos hablando solo de atención temprana. Los otros conciertos van por otro sitio y si queréis, cuando hablemos de centro, hablamos de la economía de esos centros. De acuerdo, me parece muy bien, porque la próxima semana, ya aprovecho yo para decirlo, que estaremos con la directora de los centros de día, el Centro Ocupacional Juan XXIII, y hablaremos también largo y tendido de esa situación, que ahí es donde más va a afectar esa reducción. Sí, ahí es donde vamos a tener muchos problemas, porque hemos tenido subidas de salario mínimo interprofesional, subidas de convenios y no ha habido subidas de costes. Por adelantar algo, ¿eso puede comprometer el mantenimiento y la continuidad, la existencia de esos diferentes centros de día que tenemos allí? Es que, a ver, si tú necesitas cuatro y cobras tres, te va a faltar uno siempre. O te lo da alguien, o tú no puedes pagar a trabajadores y puedes pagar gasolina, comedor y atención. O sea, nosotros tenemos que dar una calidad en la atención y lo que no se puede es mermar la calidad por el precio. Entonces, claro que puede afectar en el desarrollo de los centros, pero no solo Digenil. Es que nosotros estamos dentro de una federación a nivel andaluz y a nivel nacional, y resulta que todos estamos en las mismas circunstancias, o sea, no es Digenil, es todas las entidades. Claro. Mientras tanto, durante este año de pandemia, ¿cómo han salido al paso para poder atender desde atención temprana? Cuando volvemos otra vez hasta el área de atención temprana, ¿cómo es difícil? Pues se ha hecho bastante bien para lo que pensábamos que podía ser. Porque fíjate que cualquier persona quizás se haya agobiado más que los nuestros. Los nuestros han sacado muchos recursos y ha servido para que las familias vean la cantidad de recursos que tienen. O sea, sobre todo en mayores. En atención temprana se ha trabajado con las familias, se ha trabajado con ellos a través de internet, lo cual no ha hecho. Por eso es que todo lleva un precio, o sea, cada cosa que hace lleva un precio. Más ordenadores, un internet más amplio. Más recursos técnicos en este caso. Es que, y eso tiene un precio también, pero la verdad es que se han atendido. Desde el Centro de Atención Temprana, lo que ha sido la firma de este convenio social, implica un mayor número de profesionales, se ha dotado de mayor número de profesionales. Porque tú tienes que adecuar lo UMA, lo UMA, que son la atención que se hace personalizada a cada uno de los usuarios que llega a atención temprana. Tienes que hacerlo, hay unos que van semanalmente dos veces, cuatro veces, dependiendo de las necesidades. Entonces tienes que cuadrar el horario del profesional con la cantidad de atención o de UMA que necesita cada niño. Entonces ahora tenemos ocho profesionales en atención temprana. Se ha aumentado la plantilla con una psicóloga, una logopeda y una pedagoga. Logopeda, psicóloga y fisioterapeuta. Y fisioterapeuta. Alicia, y sabemos que también hace unos meses había hecho un cambio de sede, ¿no? Sí. En el centro. Es que nosotros estábamos aquí en la Plaza Ricardo Molina, donde estábamos haciendo esta grabación. Teníamos un local, pero tenía solo, tiene 120 metros o algo así. Un local que nos cedieron, que nosotros obramos y que cuando tuvimos que concertar la atención temprana tenía todos los requisitos. Porque ya cuando lo hicimos, lo hicimos con los requisitos de que pudiéramos concertar algún servicio. Pero se nos ha quedado chico. Se están atendiendo una media de 95 niños. Con lo cual eso significa que tiene que haber una recesión para padres. Ahora ya obligatoriamente teníamos cámaras Excel para que el padre pueda ver la atención a su hijo. Desde una cámara como la de las películas esas de que interrogan a los malos. Hemos pasado también a atención temprana el aula de multisensorial. Que da mucho juego para utilizar muchos recursos que teníamos en el centro Juan XXIII. Entonces, al tener ahora un local más grande, hemos podido poner todas estas instalaciones mucho más amplias. Y además necesitábamos tres despachos más. Porque al tener tres profesionales más, tienen que ir rotando. Y como la atención es personalizada, no se trabaja en grupo, sino uno a uno. Pues el espacio es fundamental. Y aquí no había posibilidad, porque hablamos con el ayuntamiento, de que no se diera la parte de al lado y ampliar, que a nosotros no hubiese venido mucho mejor. Pero no ha habido posibilidad de hacerlo. Y hemos alquilado un local que tiene 300 metros y pico. Y entonces, un problema, el costo. Siempre es lo mismo. Se encarece. Seguimos hablando de esas ayudas, de esa financiación importante para que sigan funcionando estos distintos centros que engloban Vigenil. ¿Qué otro tipo de ayudas recibe Vigenil por parte de la administración local? ¿Qué tipo de...? ¿Hay convenios? Sí, verá, Vigenil funciona básicamente. Ahí está el problema, que nosotros, el 95% de la financiación es pública. Puesto que somos un servicio público. Salud deriva a Vigenil todas las personas que necesitan atención temprana. Porque el centro no lo tienen ellos montado, lo tenemos nosotros. Ellos nos envían a los niños que necesitan estimulación. Y ellos nos pagan una cantidad por esa estimulación. Pero en esa cantidad, básicamente entra lo que es sueldo, seguridad social y poco más. Porque lo que son incluso las pruebas de diagnóstico es compra de Vigenil. El local sí hay que pintarlo, pinta Vigenil, lo alquila Vigenil, paga el aire acondicionado. O sea, es muy corto el recurso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues acceder a subvenciones públicas, o subvenciones de bancos, subvenciones de empresas. O desde aquí, pedir que se hagan colaboradores a todo el pueblo de Puente Genil. Porque estamos atendiendo a 200 y pico personas de Puente Genil directamente. Más familias, más entornos. O sea, que somos una entidad que está dando a Puente Genil un servicio en su pueblo y de calidad. Con lo cual quiere decir que necesitaríamos mucho más apoyo económico. Funcionamos con esas subvenciones. El ayuntamiento anualmente tenemos también un convenio en el que ellos tienen dos clases de centro ocupacional. que ellos las pagan para alguna emergencia de personas que no tienen la plaza pero que necesitan estar ahí. Y luego también tenemos un programa de empleo que financiamos con ellos. Ese proyecto lo financiamos con este convenio. Y ahora este año se ha aumentado un poquito a ver si podemos pagar una parte del alquiler de este local. Y luego también tenemos a través de la federación en la que Genil está federada. CERMI. Estamos federados en plena inclusión. Plena inclusión Andalucía está dentro del CERMI. El CERMI digamos es el organismo que representa la discapacidad ante la administración en Andalucía. Y en otras comunidades. Se llama CERMI en todos sitios. Y CERMI lo forman todas las entidades que trabajan con discapacidad. Bien sean sordos, bien sean autismo. Todos ellos forman CERMI. Entonces nosotros estamos dentro de la federación. Y a través de la federación también nos llegan algún tipo de ayuda. Por ejemplo, las que son del IRPF. Cuando marcamos la crucecita en fines sociales. Ahí estamos de Genil. O bien a través del 07 también. O sea que burocráticamente lo habéis movido también muchísimo. Claro, es que al final somos una empresa que trabaja con personas. Y como empresa tenemos que buscar los recursos en todos sitios. Pero claro, teniendo en cuenta que nosotros no buscamos ganancias sino más calidad. Reinvertimos lo que nos queda. Que al final ahora mismo lo que es que nos falta, no nos queda. Lo invertimos en dar más calidad de servicio. Alicia, recientemente habéis iniciado una campaña de captación de socios. Me gustaría que hablaras de ello. Los seguidores que ahora mismo están viendo y escuchando a través de este medio, Solo Puente Genil. Yo creo que es el momento para que podamos invitarle a que manifieste esa responsabilidad social y corporativa. Aquí también es muy importante. Sí. Pues mira, yo sí que quiero aprovechar. Porque aquí hay que aprovecharlo todo. Tú sabes que yo siempre he sido muy aprovechona. Para buenos fines. Sí, pero es que es la única manera. O sea, yo entiendo que a mí ya cualquiera que me ve, ve la discapacidad y ve Genil. Porque además siempre salgo yo. O sea, que no hay nadie que se quiera poner delante de la cámara. Qué mejor presidenta. No, no, pero si es que yo quiero que haya recambios. Yo quiero que todo el mundo tenga la capacidad de crecer como he crecido yo, estando en este sitio. O sea, es que pensamos que con la discapacidad nos va a mermar. Yo tengo una vida distinta cuando empecé. Y tengo una vida más rica. Y yo quiero que otros también disfruten de eso. No es que tenga una carga. Que no quiero pasar una carga. Entonces pasa en Puente Genil. Hay muchas personas que pueden colaborar. Tú te puedes hacer socio colaborador con la cantidad que quieras. Bien mensual, bien trimestral, bien anual. Simplemente es rellenar un volante. Ahora nos vamos a poner los viernes en el huequecito este de las novedades. Se ha puesto un puesto para poner nuestros productos. Y también hojas de inscripción. Si se entra en Facebook también se puede rellenar la página de Digenil. Hacerse socio. Y llamo igual a las empresas. O sea, empresas de Puente Genil que quieran ser colaboradores con Digenil. A ver, que ni siquiera le voy a decir que eso va a dar una imagen corporativa mejor. Porque corporativamente las empresas también pueden dar una imagen mejor. Diciendo que colaboran con una entidad social. Que se van a poder descontar en el impuesto de sociedades no sé qué. No. Tiene que partir antes de la voluntad de la empresa de querer. De querer. Y ahí es donde yo voy. Que tienen que querer. Y hay muchas empresas en Puente Genil. Hay muchos grupos de Semana Santa. Hay muchas compradías. Entonces yo creo que algo de Puente Genil que tiene que mantener Puente Genil de alguna manera. Por lo menos con una mínima ayuda. Bien. De hecho algunas empresas sí lo vienen haciendo desde hace tiempo, ¿no Alicia? Sí, sí. Además normalmente recibimos a final de año algún que otro donativo de empresas de Puente Genil. Pero tendría que ser un poquito más. Más. Porque si nosotros recibiéramos anualmente, ya sabíamos que teníamos 10.000 euros, podíamos hacer proyectos contando con esos 10.000 euros. Pero si yo no sé si voy a recibir uno o dos o ninguno, no puedo hacer un presupuesto ajustado a lo que tengo de necesidad. Sí que me gustaría conocer tu opinión en cuanto a la integración social, a la integración de estas personas, inclusión, la inclusión social de estas personas que presentan alguna discapacidad en la sociedad actual. ¿O todavía seguimos teniendo por ahí muchas etiquetas y algún que otro parapeto? Todavía tenemos etiquetas, gracias a Dios menos, de los que teníamos porque se ha trabajado desde otro punto de vista. O sea, es que yo cuando era chica, las personas con discapacidad que conocía estaban en su casa y no se movían. Hemos pasado, pero todavía no hemos llegado a la inclusión. No hemos llegado a que cualquier persona tenga su sitio, esté donde esté y tenga la capacidad que tenga. ¿Cómo se hace la inclusión? Queriendo a las personas, queriendo que estén en los sitios donde estamos nosotros. O sea, si para mí es un disfrute estar sentada tomando una cerveza, pensar que para él igual y pueda estar en el mismo sitio sin sentirse incómodo. Y que las familias favorezcamos esa situación. Es que es difícil porque son bastante más, tienen bastante más, ¿cómo te digo? Pero no me sale la palabra. ¿Inconveniente? No, no es inconveniente, sino tú piensas en tu hijo con discapacidad y piensas, ¿cómo lo voy a dejar que vaya para que alguien se aproveche de él? Lo mismo que piensas de un hijo chico. Entonces, como lo hace chico toda la vida, nunca le dan la libertad de poder ir porque tienen los miedos a que le hagan daño. Si en la sociedad nuestra todo el mundo valora a esas personas, ninguno le haga daño. Con lo cual podrá tener una libertad y podrá tener la familia una tranquilidad en que la autonomía no le va a llevar a un precipicio. Entonces, la inclusión tiene que ser de todo, de todo. Desde el ámbito de las familias. La sociedad tiene que incluir, tiene que incluir y no pensando que hace una obra de caridad. No es caridad, es igualdad, es tratar al otro como te gustaría que te trataran a ti. Pero la discapacidad también se ha mirado siempre desde la caridad, desde pobrecito y se le ha quitado valor a la persona. Entonces, la inclusión hay que hacerla cada uno de nosotros. O sea, pensar que yo no tengo que ser quien me incluya porque tengo un hijo con discapacidad. Sino que Javi, tú, Pepito, Juanito y Antonio tienen que incluir en su vida a las personas que tienen alguna discapacidad. Alicia, pues ahora sí, después de ese inciso que hacía. Me gustaría que emplazara a los seguidores de Solo Puente Genil a esa entrevista que mantendremos la próxima semana con la directora de los centros de día, con Lidia Ruiz, para hablarnos de esa situación. Pues mira, yo creo que es importante que los medios de difusión cercanos que tenemos en Puente Genil hablen de lo que tenemos en Puente Genil para saber qué posibilidades hay, qué hace Digenil, cómo lo hace, con quién lo hace. Así que yo invito a que la semana que viene tengamos esa parte de centro y que esto pueda ser en el tiempo recordatorio del trabajo que se hace en Digenil. Pues ahí queda esa invitación, ese emplazamiento y solo me resta darte las gracias por atendernos, por atender a este medio a Solo Puente Genil y visibilizar todo vuestro trabajo a través de esta pequeña pantalla. Y yo siempre os doy la gracia a vosotros porque tener la posibilidad de contar con un medio cercano que es de difusión es muy importante porque nosotros tenemos que ser voz e imagen de personas que a lo mejor no se van a sentar aquí y eso somos y vosotros sois los transmisores, así que muchas gracias. Amén.